Traído la semana pasada por nuestra emergencia, donde fue asistido inmediatamente, realizándole sus tomografías y sus indicaciones previas que necesitaba. Fue traído por diferentes tipos de trauma a nivel craneal, donde por su circunstancia fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos inmediatamente de esta. Lamentablemente, el paciente falleció en las mañanas de este domingo con un diagnóstico de trauma craniocefálico severo. El cuerpo baja de la nación y de la nación se lo entregan a los familiares. Los familiares, claro que sí, desde el primer momento que se ingresaron, los familiares siempre se estuvieron en la parte, de parte de nosotros, del hospital. Es darle atención humanamente, no importa la circunstancia ni de dónde llegan los pacientes, debemos tratarlo, todos los pacientes, como nos caracterizamos en el hospital. Se le trató, se le dieron sus primeros auxilios, lo cual le dije que fue llevado a cuidados intensivos, pero fue atendido como cualquier paciente, humanamente, como nosotros estamos en cuantos atendidos. Al llegar no pudo hablar ni nada. No, no, llegó un poco adolorido, pero estaba consciente y estaba orientado a la parte. No, no, llegó un poco adorado.